Corantioquia y la Universidad Nacional de Colombia actualizaron por tercera vez la huella ecológica producida por el Valle de Aburrá, midiendo una serie de indicadores ambientales como la huella de carbono, la huella hídrica y la huella de alimentos. En el caso de la huella de carbono, sabemos que un poblador del Valle de Aburrá emite cerca de 1.11 toneladas de CO2 al año. La particularidad de esa emisión es que las coberturas vegetales que son las que capturan esa sobremisión de gases de efecto invernadero solo lo hacen en un punto 28%, es decir, el Valle de Aburrá no tiene la suficiente capacidad para capturar el carbono que emite. En el indicador de la huella hídrica se calcularon dos tipos de huellas, la azul que hace alusión al agua que consumimos y la gris que es la cantidad contaminada durante la producción de los bienes y los servicios. Respecto a la huella hídrica, dependemos enormemente de ecosistemas estratégicos por fuera de la jurisdicción del Valle de Aburrá. En este sentido, solo producimos una quinta parte del agua que consumimos. Cuatro quintas partes de esa agua provienen de las regiones tributarias. De igual manera, ponderamos el planetoide personal, es decir, la cantidad de agua que se consume por estrato y advertimos que el promedio de consumo por el estrato más abundante en el Valle de Aburrá, que es el estrato 2, son cerca de 127 litros por día. Esto ponderado señala que el estrato 6 puede alcanzar a consumir un 58% más del consumo promedio social y un 100% más que lo que consume el estrato 1. La huella de alimentos identifica la procedencia y el tipo de alimentos que consumimos, donde se encontró que la mayoría de estos son importados, pero la cifra podría disminuir si compráramos productos a granel y en cosecha, consumiéramos productos locales y redujéramos el consumo de carne. Respecto a la huella de alimentos, el Valle de Aburrá solamente produce el 11% de los alimentos que demanda la población metropolitana. Un 89% de los alimentos vienen de afuera. La región que más alimentos procesados, agrícolas y pecuarios produce es el altiplano norte de Antioquia. Los resultados evidenciaron la insostenibilidad ecológica del Valle de Aburrá al demandar casi todos los bienes y servicios de otras regiones. El confort, la calidad de vida y el bienestar de todos los habitantes dependen de otros territorios, los cuales proveen bienes y servicios ambientales y reciben los contaminantes que producen. Como lo habíamos mencionado antes, la sumatoria de estas huellas genera una huella ecológica enorme. La huella ecológica del área metropolitana es cercana a 116 mil kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que necesitamos más de 100 veces el área del Valle de Aburrá para proveer los suministros necesarios para que la ciudad funcione y 1.8 veces el área del departamento.